Muy buenas noches, antes de nada damos inicio a la tercera clase del curso básico intermedio y reparación de celular. Bueno, en la clase pasada hablamos un poco de lo que era el tester USB, la fuente de alimentación, el tester multímetro. Si tienen alguna duda, todavía es el momento para aclarar cualquier duda que haya. También vimos lo de la batería, vimos todo lo que era básicamente el protocolo de revisión de un equipo cuando nos llega totalmente parado. Ahora vamos a hablar, hoy vamos a hablar de lo que es una de las cosas más importantes de nuestro taller, que es una estación de soldados y cautivos. En la mayoría de los casos, o en la mayoría de los que somos principiantes, vamos a iniciar con una estación ya sea más económica o no tan cara, digamos. ¿Por qué? Porque las que son, por ejemplo, estaciones medias, que son las que básicamente utilizamos, que son a Jackson, entre otras, Yigua, son estaciones de medio pelo. Ya algunos que la conocemos, ya lo sabemos. Pero son las estaciones que nos van a servir de mucho, ¿sí? La vacuna, también es buena. Son las estaciones que nos van a servir. Todas las estaciones que nosotros vamos a, este, todas las estaciones que nosotros vamos a usar, vamos a usarlas de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar en el momento, porque lógicamente nos tenemos que estirar a lo que el bolsillo nos alcance, ¿no? Siempre voy a hacer referencia y voy a ser repetitivo con respecto a qué tenemos que sacrificar un poco. Sacrificar un poco es dejar de comer bastante o dejar de comprar vanidades para invertir en lo que nos va a dar dinero, ¿no? Este, soy insistente en eso porque ya conozco a la mayoría de los que le he dado curso y me cargan un buen par de zapatos, pero no quieren, pero no quieren invertir en una estación de soldados. En fin. Entonces, lo que, lo que yo les recomiendo es en lo que puedan siempre comprar, en su capacidad, ¿no? Es una sugerencia muy personal mía. Comprar las estaciones por separado, es decir, comprar la que es la estación de calor separada, como la que vamos a continuación, y comprar la otra también por separado, que lo que es lo que es el cautín. Lo que es lo que es el cautín. Entonces, este... Entonces, siempre les voy a recomendar eso, ¿no? Pero dentro de todo, lo importante es empezar, ¿sí? Así que si tienen para comprar una de esas son las que se ven en las que, con las que todos iniciamos, mucho mejor. No, no hay problema por eso. En fin, empezamos. Una de las cosas más difíciles que se nos hace difícil a nosotros los técnicos es la temperatura, ¿no? Cómo iniciar, cómo empezar dando calor. Vemos en YouTube que todos sacan componentes, que todos sacan pines de carga, salen disparados, salen rápido, pero ninguno nos dice, este, qué temperatura debemos tener, qué... cuánto aire debemos usar o cómo lo debemos utilizar, ¿no? Bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer es entender que las placas tienen una tolerancia al calor, que las placas tienen una resistencia al calor, ¿no? Cuando nosotros damos calor en un área de la placa, el calor se va a ir disipando, pero a su vez también va recorriendo todo lo que es la placa en su entorno, ¿no? En su camino. Podemos ver que nosotros damos calor en una parte de la placa y tocamos la parte de arriba y la placa va a estar caliente. ¿Por qué? Porque esa es la función de las capas de la placa. La resistividad y lo que tiene la placa internamente hace que el calor corra a través de ella. Es decir, que cuando nosotros empezamos a darle calor a la placa, el calor no va a ir directamente o lo va a absorber todo en la parte donde nosotros estamos dando calor, sino que cierto porcentaje de ese calor va a recorrer a través de la placa hasta que ya la placa no puede recorrer más y empieza a tomar la temperatura, ¿no? O sea que de acuerdo a esto nosotros tenemos que entender lo principal que no se trata tanto de calor, sino de tiempo, ¿correcto? Eso es muy importante que lo sepamos. Nosotros cuando vamos a dar calor, nosotros podemos dar 200 grados, como podemos dar 500 y el resultado puede ser el mismo o puede ser catastrófico dependiendo el tiempo que le demos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando yo voy a hablar, las temperaturas que yo les voy a dar a continuación, los valores que yo les voy a dar a continuación son con respecto a lo que yo he trabajado, a lo que yo he estudiado y me doy cuenta de que les ha servido a muchos. Ojo, cuando yo hablo de las temperaturas y el tiempo hablo una referencia, ya les voy a explicar el porqué. Cuando yo hablo de las temperaturas y el tiempo me refiero a que nosotros tenemos que analizar el ambiente, si hace frío, si hace calor, sobre todo en la Argentina y en Chile, que los climas son extremos, ¿sí? Lógicamente si están haciendo 4 o 5 grados, yo no puedo usar 350 grados de calor. ¿Por qué? Porque el ambiente influye muchísimo con respecto al trabajo que estemos haciendo. Lógicamente 3, 4 grados, 0 grados, las placas están totalmente frías, por más que tengamos calefacción o por más a menos que tengamos una buena calefacción y tengamos una temperatura de 25, 30. Pero estamos hablando de que sé que hay técnicos, de que sé que hay personas que de repente están trabajando con bastante protección, pero a nivel ambiente está haciendo mucho frío, ¿sí? Entonces esto va a variar mucho con respecto a la temperatura. También tenemos que entender lo siguiente, es que todas las placas de los dispositivos móviles no son iguales. Hay varios tipos de placas. Hay placas finas, hay placas medias y hay placas gruesas. De repente, nosotros vamos ya después de que tengamos más experiencia, vamos a tocar todas las placas que tengamos y nos va a parecer irrelevante, ¿no? Pero para los que están iniciando, para los que no han dado calor, es importante que tengan presente de que las placas tienen un grosor y que por más gruesa que sean, lógicamente tienen más tolerancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo no voy a darle el mismo calor a una placa de una tablet o a una placa, vamos a poner de un Blackberry 8520, que eran placas gruesas y eran placas muy, muy, muy resistentes. Aparte, también tenemos que saber que hay varios tipos de estaño. Por ejemplo, el estaño de México tiene mucho plomo. El estaño que viene de China o el estaño que viene de Estados Unidos o el estaño, todos son diferentes. Hay una especie de organización que se encarga de que las casas fabricantes usen el estaño con la menor cantidad de plomo posible. ¿Por qué? Porque el plomo es tóxico. Entonces, anteriormente, por eso eran que las placas o los teléfonos venían muy buenos porque todo era de buena calidad, pero había muchas personas que se intoxicaban cuando aspiraban el humo de la soldadura. Entonces, por ende, le quitaron mucho plomo a la estaña. Por eso es que ahora las soldaduras son más débiles. Cuando se cae un teléfono, este... Sebastián, ¿me estás escuchando? Sebastián, ¿me estás escuchando? Son más débiles, entonces, por ende, hay más errores o fallos en las placas. Ok. De acuerdo entonces a las medidas, en lo que son las placas finas, dentro de las placas finas hay otro tipo de placas que son este... que son las placas o los flex de carga. ¿Correcto? Hay unos flex que se pueden... se puede determinar... se puede determinar que es una muy baja temperatura, pero también necesita un tiempo de calor. Por ejemplo, hay unos tipos de flex para los que no lo conocen o para los que ya lo conocen pero no la tienen tan clara, ¿verdad? Hay unos tipos de flex que es donde viene lo que es el pin de carga y viene todo esto. Podemos ver lo delgado que es, pero de igual manera, por lo delgado que es, significa que trae, ¿qué? Muchas capas. Acá podemos ver una... una... una breve reseña de lo que estoy hablando. Este es un flex, pero cada línea de estas son capas que va a información de diferentes componentes. En este pin hay 12... 12 líneas por un lado y 12 líneas por el otro. Cada una de esta línea viene por separado y pasa en una capa de esta que va acá, que va a lo que es la parte del conéctor, ¿si? Al igual, de la misma manera está constituida una pvc o una placa de board, ¿si? Cuando la analizamos y vemos que tiene una... un... 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 de diferentes capas y dentro de ella pasan unas líneas que son las que van directamente a los componentes que están superficialmente colocados no sé si pueden ver ahí bien ok, ahí podemos ver, básicamente ahí podemos ver que no se aprecia una como si dentro de ella hubieran líneas, pero si lo vemos más cerca podemos notar levemente las líneas entre placas bueno, entonces dentro de cada capa de esas hay una cantidad de líneas que van pasando internamente en la misma ok, ¿para qué necesito saber eso yo? ¿para qué me enfoco en poco tiempo en lo que es este tema? ¿por qué? porque cada componente que nosotros vamos a ver ahí, a cada componente que nosotros le vamos a tirar calor, son una cantidad de líneas que van internamente, muchas de esas líneas las podemos conseguir solamente raspando la superficie de la placa, correcto pero muchas de ellas también van internas esas líneas internas cuando nosotros excedemos el tiempo de calor esa tolerancia que tienen estas placas se funden entre sí y ¿qué pasa? las líneas se funden entre ellas cuando eso sucede, chau placa, ya ahí no se puede hacer absolutamente nada ¿correcto? entonces por eso es necesario hiperactivo entender que lo más importante, lo más importante en mi opinión personal y puedo decir que profesional, no es la cantidad de calor sino en la cantidad de tiempo que le vamos a dar a las placas dicho esto, entonces empiezo con las placas finas las placas finas, entiéndase flex, entiéndase placas que se van a ver muy delgadas cuando ustedes tomen una placa, ustedes lo primero es que van a analizar y su lógica le va a decir si es una placa fina o es una placa gruesa entonces, de acuerdo a las placas finas, cuando hablamos de estos tipos de flex o de estos tipos de pines que los vamos a encontrar en el transcurso vamos a hablar de una cantidad de calor de 180 grados a 280 grados repito, estos valores que yo les voy a dar a ustedes son referenciales en cuanto a mi me concierne para que empiecen todos estos calores son son como se dice son probables o sea, ustedes tienen que ir probando su estación probando su fuente de alimentación probando su couting, probando su herramienta todas las herramientas como lo dije al principio no son las mismas, no son iguales no importa que sean del mismo fabricante entonces, porque influye mucho el ambiente influye mucho el lugar donde están trabajando si hay corriente de aire, si hay ventilador si hay aire acondicionado, calefacción, etc. entonces, estas placas finas nosotros vamos a usar entre 180 de calor y de 180 a 280 de calor y entre 3 y 5 de aire cuando digo entre 3 y 5 de aire vamos a explicar ahora en un rato lo que es la estación de soldado y ahí vamos a entender el tipo de aire ¿por qué? porque hay estaciones que marcan por números del 10 al 100 otras marcan del 100 al 200 entonces, todo es relevante entonces, cuando nosotros vamos a estar son 180 a 280 de calor y entre 3 y 5 de aire las placas finas por 60 segundos importante temperatura, aire, tiempo eso lo tenemos que tener preciso en el momento que yo empiezo a darle calor a la placa ya debo hacer un conteo mental o si bien lo quieren pueden contar tranquilamente en voz alta o poner un cronómetro yo les recomiendo que lo hagan en voz alta ¿por qué? porque si nos acostumbramos a cronómetro en un momento vamos a estar perdiendo tiempo de estar poniendo cronometrizando y vamos a perder tiempo entonces vamos a estar pendiente del teléfono vamos a estar pendiente del cronómetro y nos vamos a estar pendiente de lo que estamos haciendo mi recomendación es que cuenten mentalmente y estén 100% viendo lo que están haciendo y no tienen que estar cambiando la vista para otro lado pero, eso ya va muy a su gusto apenas yo empiezo a darle calor empiezo a contar 1, 2, 3, 4 en un máximo de 60 segundos ¿si? la placa tiene una tolerancia de 1 minuto a 1 minuto y medio dependiendo de la cantidad de calor que le den no les voy a decir que 200 grados a 2 minutos va a matar algún componente pero, si utilizamos 300, 400 grados porque de repente está haciendo frío y queremos darle 300, 400 y nos quedamos ahí 3, 4 minutos bueno, vayan buscando placa ¿si? entonces, eso es lo que no lo que yo no deseo que les suceda por ignorancia o por descuido les va a suceder en algún momento pero, que no pase que no se los dije no me dijiste que por esta razón podía perder dinero o matar una placa ¿no? entonces placas finas de 180, 280 entre 3 y 5 de aire si tienen otra estación de esas mamas con numeración entre 40 y 60 de aire lo pueden usar tranquilamente las placas medias entre 350 a 380, 400 grados y las placas más gruesas entre 380, 480 el aire y el tiempo son básicamente los mismos siempre vamos a usar entre 40 y 60 de aire si necesitamos más calor subimos más el aire pero tenemos que tener cuidado con el aire ¿por qué? porque nos vuelan los componentes y le damos mucho aire para los que no tienen idea de lo que les estoy hablando sé que deben haber algunos ya lo vamos a aclarar pero quería que tuvieran esto en conciencia para no después devolver no, por eso porque hay estaciones que te marcan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por eso digo entre 3 y 6 o entre 40 y 60 de aire ok entonces nosotros lo primero que tenemos que entender ya lo repito es el tiempo es lo más importante el aire y la temperatura cuando nosotros vamos a dar calor en un área y vemos que ya se está acercando 40, 50 segundos y no se mueve yo voy a retirar mi pistola de calor y voy a dejar que ella tome otra vez su tolerancia quiere decir que voy a dejar que se enfríe un poco no la voy a dejar que se enfríe en su totalidad voy a dejar que se enfríe un poco y luego vuelvo a intentar pero con más ahí le subo 10, 20 grados de calor quiere decir que si lo tengo en 300 grados porque es una placa fina una placa media yo lo tengo en 300 grados y el pin de carga o el componente que voy a sacar no se movió entonces voy a hacer que subir los 10 o 20 grados 10 o 20 grados es hiperactivo que siempre usen flux ya se se pone flux y tienen que volver a poner flux explico lo que es el flux ahora entonces placa fina 180 a 280 grados entre 3 y 6 de calor de aire perdón máximo 60 segundos a los 50 55 segundos no se movió no hizo nada retiro la pistola y espero por lo menos un minuto subo 10 a 20 grados de calor y vuelvo a aplicar vuelve a suceder lo mismo no salió vuelvo a retirar la pistola y vuelvo a subirle 20-30 grados más o 10 o 20 grados más el hecho es que yo tengo que usar la lógica de que si no sale no le voy a meter 5 minutos porque el autor me dijo que eran 350 le voy a dar 5-10 minutos de la misma temperatura no sale si no sale con la temperatura inicial de la que ya les estoy hablando entonces tenemos que retirar y subir de esa manera nosotros vamos conociendo nuestra estación de soldado nuestro cauchín y nuestra pistola de calor entonces ahí tenemos que irle estudiando también ah mira la doctora me dijo que era más o menos 350 pero en 380 a mi me va bien está perfecto la doctora me dijo que eran 350 pero a mi en 290 me va bien está perfecto si porque porque todas las pistolas son diferentes y todos vamos a tenemos un sitio de ambiente diferente importante es en mantener el tiempo señores cuenten cuenten en su mente 1 2 3 van a aparecer no sé no quiero ser ofensivo van a aparecer todos los primeros días que tengo 1 o 2 pero ya después lo importante de eso es que tu control ya es mental ya puedes estar hablando ya puedes estar viendo otra cosa puedes estar haciendo otra cosa pensando en otra cosa pero ya inconscientemente sabes que ya estás aproximando el tiempo que tienes que levantar ¿por qué? porque cuando tu fuente ya está calibrada cuando ya tú tomaste las temperaturas apenas le pongas el cautín inmediatamente ya empieza el conteo automático entonces ahí mismo tú te das cuenta otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros usamos el flux yo uso este flux que es de el ¿cuándo está? se me perdió la cámara este flux es del reparador de pc este flux de verdad es muy bueno yo lo he utilizado mucho tengo ya más o menos un año utilizándolo y es un flux que de verdad cumple con las expectativas no no tiene tanto humo el humo que sale es puro puro vapor y no es tóxico y eso es importante hay flux que son muy químicos y cuando tú lo sueltas o empiezas a ingerirlo y puede causar daño a futuro entonces tenemos que tener cuidado con los tipos de flux que van usando yo recomiendo mucho el reparador de pc así que tenganlo en conciencia él tiene muy buenos productos cualquier cosa que necesiten tú ya puedes comunicar directamente conmigo soy proveedor del mismo entonces cada vez que nosotros vamos a usar una soldadura nosotros vamos a usar flux el flux es una pasta química o natural va dependiendo del flux que usen porque hay uno que se llama resina de pino que es muy bueno pero que pasa deja mucha suciedad y deja deja bastante residuos incómodos en la placa entonces nosotros cada vez que vamos a soldar lo primero que tenemos que usar es este señor siempre en todo momento que nosotros vamos a soldar en un pin de carga un componente o lo que sea que vayamos a sacar que le vamos a dar calor flux pueden buscar pueden buscar mayor información en internet yo les doy la pista con esto les va a facilitar mucho el trabajo pueden hacer la prueba de intentar sacar un pin de carga sin flux y después intentan sacar otro con flux y verán la diferencia y el resultado lo mismo pasa con todo como funciona él él hace que hierva y funda más rápido el estaño y no solo hace que el estaño hierba y funda más rápido sino que hace que él mismo se compacte entre sí por ende la soldadura queda más firme aparte hay unos como ese que forman una especie de capa que evita un poco la corrosión entonces tienen que tener eso el estaño verdad que vamos a usar es un 60% extraño y estaño perdón y 40% plomo ese es el como que el más en Argentina yo recomiendo mucho lo que es el eximetal para los que son rollos de estaño hay otros tipos de estaño que son de muy mala calidad y lo que hacen es renegar señores no vayan a comprar estaño malo yo les recomiendo eximetal por lo menos a mí desde que lo estoy usando me ha parecido excelente he probado Jackson he probado de varios otros tipos de estaño no señor no sirve tardan para fundir se hace como una masa se hace como un chicle una pelota y al final termina renegando y dañando algún tipo de componente que puedas estar soldando entonces para eso eximetal eso es lo que yo utilizo y lo que a mí me ha servido y lo que yo recomiendo ojo aquí nadie me está pagando publicidad nadie me está pagando nada yo lo recomiendo porque realmente es algo que a mí me ha servido mucho para trabajar si quieren comprar este año en pasta hay uno que se llama Delta que es muy bueno yo lo usé una sola vez que he impactado pero este no lo he podido ahorita lo tengo lo tengo comprado pero he usado este ahora no se va a ver porque es verdecito este relive de 180 grados de temperatura y hay otro que es de 138 es importante para los que hacen revaling o para los que ya están intentando hacer revaling que utilicen un buen estaño en pasta para los mismos hay estaño en pasta yo usé un Jackson por ahí no me gustó para nada porque se seca muy rápido deja mucho sucio y verdad que me hizo renegar mucho entonces usé este me ayudó bastante ahora tengo otro que es este que es un PPD Pro si es muy bueno también pero este de 138 grados los grados que significan los grados porque son los grados los grados es la temperatura que yo le tengo que dar al estaño para que él se funda para que él se comprima a mayor temperatura y estaño de 220 y estaño de 300 y pico si a mayor temperatura son de mejor calidad pero nosotros lo que evitamos es que los componentes tienen tanto calor por ende buscamos estaños buenos que sabemos que no se van a romper con facilidad y que tengamos que dar el menos tiempo y la menos cantidad de calor posible entonces por eso nosotros usamos 180 para las soldaduras comunes revalen etc y de 138 para soldaduras más delicadas algunos usan 138 para 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 suave de procesador otros usan 180 es relativo dependiendo también el uso pero para los que estamos empezando yo les recomiendo 183 grados para los para los que quieran hacer pines de carga con ese tipo de estaño para los que quieran hacer revalen ese estaño va para todos y yo cuando voy a colocar un IC o algo yo utilizo 330 de calor pero vamos hablando de eso bueno entonces una vez que ya nosotros tenemos en cuenta las temperaturas y los tiempos ya se nos va a ir este facilitando un poco esa situación entonces tenemos que hacerlo de la mejor manera siempre llevando el conteo de lo que estamos soldando señores al principio se les va a quemar se les va a volar algún componente no les va a soldar bien esto es cuestión de práctica los que están iniciando deben tener paciencia esto no es de que porque están haciendo un curso ya van a salir soldando y van a salir trabajando no el que le diga eso les miente si esto es de práctica repito compren teléfonos para repuesto compren teléfonos malos teléfonos que no sirvan lógicamente cuando compren algún equipo primero prueben vean las circunstancias que yo les dije analicen la batería analicen todo vean si lo pueden rescatar sin hacerle tanto daño si lo pueden rescatar y tienen que comprar nada más el módulo se lo compran lo venden y ya sacan para dos o tres teléfonos más esa es la ciencia de todo esto pero si vendes un teléfono y te comes la plata y te vas y te compras que se yo un reloj o algo te veo en el próximo curso entonces la idea es esa la idea es tener el conteo del tiempo llevar la temperatura y de esa manera empezar a correr vamos a pasar entonces a lo que es la estación de soldado eso yo le dije fue un preámbulo de lo que es esta es una estación de soldado como les dije es una estación de soldado solamente de pistola este es un tipo de pistola este es un tipo de pistola como vemos ahí que tiene una serie de boquillas cada boquilla de esta tiene una tiene un grosor de salida de aire lo más importante de las pistolas de calor es el flujo de aire por eso hay mucha diferencia en lo que es las pistolas que son buenas y a las pistolas que son malas tenemos que lo primero que tenemos que analizar es que tenga un buen flujo de aire como sabemos eso bueno hay un aparatito que venden por ahí que se llama manómetro hay un aparatito como este que vemos aquí que te dice si la salida de aire es correcta o no o sea tú le pones la pistola acá a 100 grados él va a girar y te va a informar qué velocidad está tirando la qué velocidad está tirando la pistola ¿sí? eso es para nosotros calibrar nuestra pistola para saber qué cantidad de aire está tirando y tener la importancia de lo que es el aire en nuestra soldadura ¿sí? esto se llama anemómetro anemómetro entonces ya nosotros cuando cuando ya tenemos el tiempo y el aire ya podemos empezar a trabajar con más tranquilidad ¿sí? como vemos acá todas las estaciones de soldados o todas las estaciones de las comunes no tienen memoria ¿sí? las estaciones de soldados comunes vienen con unas perillitas que ya las vamos a ver vienen con unas perillitas que nos da a nosotros la posibilidad de graduar sistemáticamente la temperatura y el calor ¿correcto? como vemos acá nosotros podemos encontrar diferentes tipos de estaciones de soldados en el mercado ¿no? pero nosotros vemos que los precios son grandes unos de otros aquí es donde nosotros tenemos que ver que esta estación de soldados es la que vamos a utilizar cuál es la que podemos comprar y por qué hay una diferencia entre una y otra ¿no? yo a los que no han comprado o a los que quieren mejorar su estación de soldados o quieren saber las características se pueden comunicar conmigo y yo con gusto les voy a ofrecer mis mejores indicaciones de acuerdo al presupuesto que tengan ¿sí? si a uno me pregunta ¿qué estación de soldados yo les puedo recomendar yo ya les dije les puedo recomendar a ustedes la la les puedo recomendar a ustedes la la estación de soldados que vienen sola pero si en algún momento quieren comprar una que no venga sola y quieren comprar algo bueno yo les voy a recomendar esta Quick vamos a ver si la encuentro por aquí por ejemplo una como esta es muy recomendable es una estación buena es una estación compacta y tiene muy buen calor en lo que es la parte del cautín estas estaciones son buenas ¿sí? pero hay otras que son un poquito más saladas un poquito más costosas o no creo que hay una que es más barata que cuesta como 34 mil pesos que es la que muchos colegas que ya han cambiado a ese tipo de estaciones la han la han comprado y les ha ido muy bien es parecida a una que pasó por ahí pero en fin lo que quiero que vean es que hay muchísimos modelos hay muchísimas versiones y todas cumplen una misma función ¿qué es lo importante de eso? saber los tiempos y saber el aire todas tienen la misma función calor sube baja la temperatura cantidad de aire y la otra parte de la perilla que es la información del 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 que es la información del cautín por ahora estamos hablando de la pistola de aire vamos a buscar una imagen por aquí más más precisa las más comunes que nosotros vamos a encontrar en el mercado es esta que está aquí estas son las más comunes que nosotros vamos a encontrar en el mercado de la marca Jackson esta estación viene con una con dos perillas abajo que una te regula como dice aquí una te regula el aire y como yo estaba hablando bueno pero lo que es eso de 1 a 4 1 a 3 4 a 6 bueno aquí está esta perilla marca la puntita blanca donde está o que cantidad de aire voy a regular cuando yo le digo a ustedes entre 3 y 6 de aire pueden usarla en esta parte es lógico que cuando yo le digo a ustedes entre 3 y 6 de aire hay 3 cantidades distintas de aire entre esas medidas ustedes tienen que analizar esa cantidad de aire que van a ir utilizando a medida de lo que vayan haciendo es decir si yo voy a dar calor en un área donde hay muchos componentes yo voy a dar calor en un área donde hay muchos componentes si yo tengo que tener cuidado con el aire correcto si yo si yo voy a dar calor verdad en un área donde hay muchos componentes yo lógicamente tengo que dar más cuidado con el aire porque porque hay muchos componentes tengo que analizar si tiene resina si no tiene y cualquiera de esos componentes se me puede volar si yo le meto 7 o 8 de aire correcto entonces nosotros tenemos que aprender a usar la lógica tanto en eso y tenemos que ir midiendo la cantidad de aire que vamos a utilizar repito la temperatura puede ser variable lo que le tenemos que tener más cuidado es al tiempo y al aire yo puedo usar 350 grados pero si uso 8 de aire los componentes van a salir volando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué pasa esto? porque esta pistola que está aquí a través de ella pasa una corriente de aire de una bomba que está aquí adentro en algunas estaciones de soldado el aire lo tiene aquí la bomba de aire la tiene aquí en el mango esa la vamos a analizar a mí en lo personal no me gusta no me da la cantidad de aire que yo necesito por ende yo les recomiendo una que tengan la bomba interna hay a quienes les encanta la bomba en el mango a mí no a mí yo prefiero una que tenga la bomba interna porque el flujo de aire es mayor es mejor entonces la bomba manda una cantidad de aire que sale por esta boquilla aquí hay una resistencia en esta parte hay una resistencia que es la que se calienta ojo con las estaciones de soldado que no se apagan automáticamente si usted esta estación de soldado usted la coloca aquí y no la no la no la no la no la apaga ella va a seguir tirando calor si esta resistencia se daña esto se va a poner como plancha chino rojo vivo y le va a fundir el mango correcto entonces tengan cuidado con el cuidado de ella que vamos a hablar más adelante de ella esta estación yo le recomiendo nunca bajarla en menos de 2 de aire si en las que tienen este tipo de estación nunca bajarla en menos de 2 de aire porque porque esta esta resistencia que está acá está al rojo vivo el aire lo que hace es disipar ese calor y tirarlo hacia afuera si que es el aire caliente que nosotros vamos a necesitar si nosotros usamos esta estación de soldado y le tenemos una cantidad mínima de 1 o 2 la resistencia va perdiendo su vida útil y lo que le puede durar un año o lo que le debería durar un año le va a durar 2 o 3 meses entonces ese es uno de los cuidados que nosotros debemos tener el segundo el segundo cuidado es que después que apaguemos la pistola no la desconectemos del sistema o sea no la desconectemos de la corriente estas no se apagan solas o algunas de estas no se apagan solas no la desconectemos de la corriente ¿por qué? porque nosotros cuando apagamos esta perilla es porque no queremos que la pistola siga tirando calor por ende cuando nosotros apagamos esta perilla la bomba interna sigue tirando aire para que la resistencia se enfríe rápido ¿sí? porque ella aquí tiene un un sensor de temperatura que le informa a la placa interna de la de la de la estación de soldado que temperatura está y hasta que ella notó que una temperatura de 100 grados no se va a apagar entonces no la desconectemos de la de la de la corriente hasta que la bomba se apague eso es para los que utilizan un cortador de corriente cada vez que van a van a dejar de hacer algo ¿no? entonces cuidado número uno con la ella con ella es no desconectarla de la corriente después que se encendió cuidado número dos no utilizarla con menos de dos de dos puntos de aire ¿correcto? evitemos hacer eso porque eso lo que le hace es matarle la vida útil cuidado número tres si nosotros vemos que en algún momento le ponemos 350 grados y vemos que está calentando mucho que acá dice 400, 500 grados apáguenla porque posiblemente es que la resistencia o algún sensor de la estación está dañado si ustedes no la apagan le va a tirar cualquier temperatura y les puede causar tanto un daño en la placa que estén haciendo en la placa que estén reparando y en la misma fuente y en la misma pistola ¿sí? entonces esto tiene un cuidado ok hablamos bien de lo que es el aire en algunas estaciones en algunos en algunos sitios en algunas perdón en algunas estaciones nosotros vamos a encontrar este tipo de aire y aquí arriba nos va a decir la temperatura cuando vemos la perilla que está acá no nos dice ningún número ¿correcto? vamos a encontrar algunas que dicen los números por ejemplo te va a decir 200 250 300 350 400 450 480 o 500 dependiendo de la misma ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es calcularle en esa numeración ese porcentaje o ese valor de temperatura pero hay unas que dicen acá temp ¿verdad? vemos dos vemos dos pantallas esas dos pantallas porque una es de la temperatura del cautín y la otra es la temperatura de la pistola entonces aquí vamos a graduar para arriba o por abajo mínimo máximo la cantidad de calor que nosotros vamos a usar vuelvo a recomendar aquí si yo empiezo ya con una teoría de la temperatura que voy a usar que yo les recomiendo que a todos los que están empezando utilicen perdón todos los que están empezando utilicen 350 grados y en 4 de aire esa es la temperatura que yo les recomiendo que empiecen a utilizar de acuerdo a esa temperatura ustedes van a subir o van a bajar la cantidad de temperatura o aire que requieran si eso tenganlo claro no es que el autaro me dijo que esa temperatura que voy a usar y no ustedes van a usar temperatura que se adecue a su taller a su ambiente y a su máquina correcto espero que tengan claro eso entonces acá voy a bajar o voy a subir la cantidad de calor que voy a dar lógicamente en una de estas pantallas no recuerdo en cual es creo que es esta te va a salir cuando tu gires acá te va a salir acá la cantidad de calor o la temperatura que va a mandar si entonces esa es la temperatura y esa es la forma como yo voy a graduar mi estación de soldado eso para los que van a empezar los que van a empezar van a encontrarse esta si no tiene pantalla entonces aquí en la perilla te va a decir una numeración 350 entonces tú sabes que 350 y un poquito más allá puede ser 380 entonces ahí ya la vas midiendo alrededor de esta vamos a ver si hay alguna por aquí que que tenga esa esa numeración entonces de acuerdo a eso vean que los valores vean que los valores los valores de las estaciones bajan bueno esta está igual esta es otra esta es una de las más comunes de verdad que estas maquinitas son un caño yo las usé sin USB cada vez que le ponen estaciones que le ponen USB van a encontrar una que tiene USB tiene fuente de alimentación y arriba tiene una plancha es para renegar si son muy lindas son muy buenas todo en uno pero se te daña una cosita y pierde pierde prácticamente la fuente o la estación completa yo no las recomiendo esta por ejemplo es muy buena yo esta la utilicé y de verdad que como piña nada viene con USB viene con no esta esta es la que yo quería ver ajá vean esta por ejemplo esta te dice acá que es la que yo le estaba hablando la perilla de calor de temperatura te trae 200 300 350 400 450 y 480 si yo quiero utilizar 380 entonces yo me voy a ir más o menos a lo que es el medio pongo la perillita la rayita que vaya directamente a lo que es el medio calculando que son 380 esta no te va a marcar en la pantalla que temperatura hay pero la perillita te va a decir o el potenciómetro de la misma te va a decir que en que temperatura la quieres entonces ya va a llegar hasta ahí y va a ir haciendo cortes cada vez que llegue a su temperatura ok lo mismo pasa con el cautín el cautín nada bueno este es de aire este es con esta y esta es la del cautín SMD Redwork siempre te va a dar también aquí arriba te va a dar la temperatura que tú deseas el cautín y en la otra como estábamos viendo en la otra también te va a dar una numeración eso ya es relativo vamos a ver en la que estábamos ahorita esta entonces esta te va a dar también podemos analizar aquí podemos analizar acá en la parte de la perilla que este no tiene numeración porque acá en la pantalla te va a decir que cantidad de calor tiene ok hablando un poco vamos a seguir hablando de lo que es la pistola de calor ahora pero vamos a hablar ahora de la pistola de calor de este tipo de estaciones los que no tienen esta estación o quieren una estación ya más profesional más calidad con mejor flujo de aire con memoria integrada yo les recomiendo esta Sum 861DW esta es de la misma gente o se dice que es de la misma gente de la de la ah no perdón no están viendo ah pero si no me dice ok esta esta estación es la la Sum 861DW correcto esta estación de verdad que es muy muy buena supuestamente las malas lenguas y los conocedores de la misma dicen que es de la misma gente de la Quick que hace este tipo de estaciones más baratas lógicamente con algunos menos recursos pero supuestamente yo tengo aproximadamente lo que fue cuarentena con ella vamos a poner que yo tengo aproximadamente un año con ella y de verdad que esta esta estación de soldados no me deja con más ganas de nada yo quisiera una Quick pero ya es por métodos de bueno quiero algo más copado quiero algo más pero los que necesiten una buena estación de soldados esta señorita es muy buena y da la talla por todos lados y funciona de la misma manera con la diferencia ya que solamente tiene una salida que por acá sale lo que es en la pistola vean como suena no se si se escucha por acá sale el 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 flujo de aire suena como si fuese una turbina calienta rápido calienta muy rápido y también va de acuerdo a lo que es que tiene la bomba internamente como les comenté y su potencia de verdad es muy buena acá es importante entender esto ella tiene cuatro botones perdón tiene cuatro botones que cada uno cumple una función de memoria cada vez que yo voy a configurar una de estas yo lo que hago es como por ejemplo el número uno busco la cantidad de aire que yo la cantidad de calor que yo quiero tener verdad subo o bajo y la cantidad de aire que necesito yo básicamente cuando uso 200 grados yo le voy a la memoria a una ella se me va a 200 grados y a 60 de aire esa es la que yo utilizo básicamente para retirar la resina ya sea del PMI del sistema de wifi o de cualquier lado donde haya resina ojo para los que ya tienen un poquito de cancha y más ojo todavía los que están empezando tengan cuidado con la resina la resina que tienen los componentes si por ejemplo tengan mucho cuidado con este tipo de resina cuando yo hablo de resina hablo de esta capa que tienen los componentes capa brillosa ya sea negra ya sea transparente ya sea grisácea tengan mucho cuidado porque porque esta resina los ingenieros lo ponen para hacer la vida imposible a nosotros los técnicos nosotros los técnicos somos el cáncer de los ingenieros porque porque los ingenieros crean cosas para crear a la gente consumista por eso es que las cosas duran aproximadamente un año para que se dañen y tengan que volver a comprar equipo celular correcto por eso es que te sacan teléfonos cada dos o tres meses para ya el consumismo de los teléfonos ya es algo increíble y nosotros somos el cáncer de ellos si nosotros somos los que le alargamos la vida a los teléfonos entonces tengan mucho cuidado con este tipo de resina este tipo de resina está llegando mucho en los equipos celulares veas j7 prime j5 prime j4 siempre va en el pin de carga protegiendo un ovp o protegiendo cualquier sistema que a veces está ahí necesariamente pero esa resina que hace cuando nosotros le damos calor a un componente y este componente tiene resina o los que están al lado tiene resina la resina no permite que el vapor del mismo el calor del mismo salga a través de ella porque realmente tiene bastante compacte compactidez es bastante compacta entonces que pasa que cuando nosotros le damos calor ella no permite que el calor salga y empieza a hacer una ebullición aquí adentro de estaño cuando eso sucede entonces lógicamente si se pega en pad positivo con negativo el componente queda primeramente en corto eso es lo peor que te puede pasar porque básicamente se daña el componente pasa una serie de cosas y tal y lo otro que puede pasar es que los componentes que tienen resina alrededor quedan flotando ¿cómo es eso Lautaro? cuando un componente tiene resina vamos a explicarlo acá cuando un componente tiene resina y está agarrado de la placa ¿verdad? la resina no permite que el componente se levante o se vuele ¿no? pero ¿qué pasa? la resina se extiende un poco y el componente el mismo vapor lo levanta ¿qué pasa? cuando el componente deja de darle calor el estaño se comprime nuevamente pero esta vez al comprimirse ya no hace contacto en los pads ¿si? al no hacer contacto en los pads entonces ya tenemos unas líneas que no tienen comunicación y al no tener comunicación lógicamente no va a funcionar el teléfono como estaba entonces pasa mucho en los j7 j5 prime j7 pro que tienen un ovp un over voltage protection que cuando tú cambias el pin de carga y no mides el tiempo no mides el calor le cambias el pin de carga y el teléfono no carga el teléfono sigue sin cargar el teléfono no carga no conectan ni siquiera el rayo o conecta el rayo pero no sube la carga entonces tenemos que desarmar el equipo bajar limpiar toda la recién alrededor bajar el ovp revalinarlo volverlo a colocar y problema solucionado los que no tienen ovp como algunos modelos j7 prime tienen un PA o un power amplificator que sí que es lo que hace es lo que hace es mandar la señal de carga al pm al ifp mic como tiene resina si hay mal contacto y se daña el PA entonces el teléfono queda sin carga tiene marca cargando pero no carga entonces tenganle respeto y tenganle cuidado a la resina si vamos a sacar algún componente cerca del procesador notemos que el procesador y la NAN también tienen resina si nosotros vamos a cambiar que lo más común son los termistores que están cerca del procesador o de la memoria como en los J7 o algunos teléfonos que en la mayoría tienen un termistor cerca del procesador tenemos que con mucho cuidado y con una temperatura muy baja 150 180 grados ¿verdad? ir retirando esta resina aquí es donde ya entramos un poco a lo que es la microelectrónica y váyanlo teniendo en cuenta siempre que nosotros vamos a tirar calor cerca del procesador o cerca del pmig o cerca de algún circuito integrado que tenga resina que sea BGA entonces tenemos que tener cuidado levantando la resina primero que nada ojo con eso bueno entonces yo utilizo entre 180 y 200 grados básicamente siempre utilizo 200 grados para 210 210 grados para retirar resina así yo saco las NAND de los Iphone así yo saco básicamente casi todo lo que tiene resina yo lo saco con 200 grados ojo con esto si ustedes están tirando de calor a un circuito y ustedes están quitando la resina y algún componente se le y algún componente se le mueve es porque lógicamente están tirando mucho calor entonces que yo lo bajo a 180 repito las temperaturas mías no son las mismas que ustedes van a necesitar o posiblemente sí pero son referenciales de acuerdo a su zona bueno bastante repetitivo pero entonces yo utilizo esa para eso ok como yo lo utilizo como yo hago ya lo vamos a ver una de las cosas importantes que tienen que saber ustedes lo que tienen que entender es que el uso de la pistola de calor tienen que aprender a usar o a redireccionar lo que es la o direccionar lo que es el calor no hay muchas cosas que yo le voy a tirar calor de frente y hay a otras y hay otras otras que yo le voy a tirar un calor apuntando a otro sitio pero que el calor el área se caliente correcto cuando yo voy a retirar una resina y porque estoy hablando de resina la autaro si yo ni siquiera sé sacar un pin porque esta técnica que les voy a dar les va a servir a ustedes para todo si ustedes van a sacar un pin de carga como lo acabo de decir de j7 prime muta 5 j4 todo eso ustedes van a usar la misma técnica que hago yo yo lo que hago es que utilizo la pistola de una punta diagonal no le pego de frente al componente sino no le pego de frente al componente sino que lo que hago es que voy espero que se caliente un poco y vean como ya sale yo no hago presión yo no yo no hago presión yo simplemente lo que hago es raspar tienen que tener cuidado con la herramienta que van a utilizar ustedes para raspar porque porque si yo a esta placa le hago mucha presión al momento de de al momento de de raspar aquí puedo cortar las líneas de comunicación que están saliendo del PMIC si vean que si yo hago por ejemplo esto aquí voy a raspar a lo grave porque lógicamente esta placa no sirve no me interesa vean lo que sucede al fondo si tal vez posiblemente aquí no pase nada no suceda nada porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con cierta alevosía pero no lo estoy haciendo con malicia de que se rompa sino que de que se raye esto que ustedes ven aquí en la mayoría de las veces es simplemente una capa de cobre que traen todas las capas por encima correcto pero si yo corro con la mala suerte de cortar hacer el corte más profundo y corto la línea entonces corto la comunicación con estos condensadores y posiblemente corto si llego a la segunda capa corto comunicación con componentes más importantes ¿por qué más importantes? porque de repente este controlador este condensador yo le puedo hacer un puente aquí directamente hacia donde va y no pasa nada no pasa nada pero si corto una segunda línea entonces ya ahí empiezo a tener problemas si no tengo un plano esquemático si no tengo mucho conocimiento tengo que llevárselo a otra persona que lo tenga que se yo y ya es quilombo que no queremos cuando yo voy a sacar una resina yo lo que hago es simplemente peinar es como rozar simplemente lo que hago es patinar sobre él para que la resina sola salga para que la resina solita salga no le hago ningún tipo de fuerza no le hago ningún tipo de depresión simplemente si yo veo que yo paso por aquí y la resina no se me levanta sola es porque no le estoy dando el calor es porque no le estoy dando el calor necesario no le he dado el calor que ella necesita para aflojarse ¿ve? yo paso por aquí y mira como ella hace suavecito y yo voy patinando o peinando como quien dice el área este que estoy que voy a que voy a pasar sencillamente no raspo más nada paso por aquí y voy limpiando si necesito más aire porque hay mucha resina y quiero que la resina salga volando le puedo subir el aire le subo a 60 70 ¿para qué? para que salga más aire pero con más aire también sale un poco más de calor yo simplemente paso a raspando lo que es los componentes ¿por qué hago esto? ¿por qué? porque yo voy a sacar este controlador por ejemplo voy a sacar ese controlador y lógicamente ya después tengo que darle más calor ya tengo que hablar de 350 380 dependiendo lo que yo haga entonces para que no me vayan a quedar ninguno de estos componentes que tengo alrededor no se me vayan a inflar y me vayan a quedar una mala comunicación porque ya me pasó y ya sé que a muchas personas también le ha pasado que no sacan esa resina alrededor entonces cuando hacen todo el trabajo cambian el PEMIC lo rebalinan lo montan el teléfono no prende no hace nada no tiene por qué porque resulta ser que en las bobinas no se desprendieron quedaron colgadas por la resina entonces después hay que hacer todo este trabajo entonces yo aprovecho ya lo hago de una sola vez con paciencia con tranquilidad si voy sacando voy sacando hasta que ya yo vea que en el área que yo voy a trabajar ya no hay resina o sea ya no hay nada que me va a perjudicar si yo soy un poco más meticuloso entonces bueno que voy a hacer yo voy a tratar de darle calor aquí a esta área del procesador y de la memoria en este caso la memoria y voy a tratar de sacar el calor de esta área porque para que Lautaro si tú no vas a tocar la memoria porque es mejor prevenir que lamentar yo simplemente desprendo esta parte para que para que esta es la parte que yo voy a dar calor si de repente me llego a pasar un poco de calor o algo el calor que va a pasar por aquí va a salir por aquí y no me va a levantar los componentes correcto entonces eso yo lo tengo que tener claro yo tengo que tener claro que tengo que tener respeto a la resina yo tengo que tener el respeto a todo a todo tengo que tenerle el respeto a la plan que no hacer las cosas por hacerla porque si la hago por hacer termino perdiendo yo entonces yo tengo que tener el respeto a todo pero a la resina tengo que tenerle más respeto todavía porque aunque parezca inofensiva nos puede causar grandes dolores de cabeza ok entonces ya veo que yo tengo una memoria ah pero la otra como haces tú para este como haces tú para agregar la memoria bueno listo yo pongo la memoria número 1 si pongo la memoria número 1 le subo o le bajo la cantidad de calor que yo quiero le subo la cantidad de aire que yo quiero y presiono y la dejo presionada ella me dice que en el channel 1 ya se agregó entonces si yo quiero ver que temperatura me quedó en la memoria 1 ya tengo ah bueno yo quiero cambiar ahora la memoria 2 pero que utilizas tú en la memoria 2 ahí son cosas que ya yo estudié mi trabajo mi forma de trabajar y ya yo voy agregando yo cada memoria que tengo aquí la tengo para un uso específico de diferentes cosas si vean pueden notar que el aire es muy similar al que yo uso verdad menos esta esta yo la uso para otras cosas pero yo la cantidad de aire es muy similar a la que yo uso casi para todo memoria 2 que hago yo con la memoria 2 a 80 yo la utilizo para hacer los rebalings con esa con esa temperatura yo hago el rebaling hago todo y le estiro esa temperatura para no darle tanto calor al IC cuando voy a cuando voy a rebalinar la temperatura número 3 la 3 yo la utilizo que es la 385 yo la utilizo básicamente para todo con ella levanto NAND de Iphone con ella levanto PMI con ella levanto procesador con ella levanto NAND de otros equipos con ella hago básicamente todo con ella saco pines de carga si de repente yo estoy sacando un pin de carga cuando me toca entonces yo lo que hago es que si lo quiero sacar muy rápido le subo 400 grados eso es que yo nada más le pongo la pistola le pongo le pongo la pistola sale monto el otro chao si pero eso ya es cuando uno está haciendo las cosas que ya no tiene la cancha y que ya uno tiene que correr yo le recomiendo a los que van a utilizar a sacar pin de carga es que lo saquen con cautín y lo pongan con cautín esas técnicas las van a aprender acá ¿por qué? porque eso les va a ayudar a dañar menos equipo correr menos riesgo y tener menos problemas ok de acuerdo entonces todas las temperaturas yo las uso tal cual como hago con esta lo hice con la anterior ¿qué pasa con la anterior? que lógicamente no era tan avanzada no tenía memoria yo tenía que estar moviendo la perilla para allá para acá para allá para acá por eso estudié por eso trabajé tanto y para poder comprarme una más superior ¿no? es la idea de esto así que esa es la forma con la que yo utilizo mi estación de soldado de esa misma manera se se configuran las otras cuatro memorias para los que van a comprar una de estas o para los que ya la tienen y de repente no la tienen muy clara y de la misma forma se calibra hay unos multímetros que traen una termocupla para poder calibrarlas es decir ¿por qué Lautaro tú tienes 385? porque aquí tienes 200 grados porque estos 200 grados que yo ven acá cuando yo pongo la termocupla la dejo fija en 200 y la termocupla me quedaba en 185 187 ¿qué significa eso? que la temperatura real que me está mandando la estación no es la misma que yo estoy necesitando en la pantalla y lógicamente yo cada vez que voy a soldar no voy a estar poniendo la termocupla para para medir que aire me está saliendo entonces ¿qué pasa? ya después de varias veces que yo la utilicé uso la termocupla para ver si realmente me está lanzando los 200 grados ¿me explico? igual si yo pongo la 330 me da más o menos 320 315 de temperatura entonces yo lo pongo en 330 ¿para qué? para que me llegue a la temperatura que yo quiero que son 320 318 esa es la temperatura que yo realmente necesito en la pantalla me marca 330 pero el calor real me lo manda cuando sale por la boquilla la pistola y esa es la que yo necesito realmente no lo que dice la pantalla pero entonces yo lo pongo a 330 para que me dé realmente 315 320 y así sucesivamente con cada una de las temperaturas el aire yo me di el aire ¿por qué? con el anemómetro para saber qué flujo de aire realmente necesito y los flujos de aire basados en los que yo les mostré es el que yo uso básicamente para todos ya después de ahí yo puedo configurar una memoria pero por ejemplo acá yo quiero 385 pero resulta ser que con 385 no me está saliendo entonces yo agarro y lo pongo en la temperatura que yo quiera lógicamente cuando yo doy más calor también doy un poco más de aire ¿por qué? porque necesito sacar algo rápido necesito algo que yo nada más le ponga la pistola 2, 3, 4 segundos pum afuera y quito pero esa agilidad o esa forma de trabajar la van a ir agarrando a medida que vayan practicando no intenten esto en casa suena muy a película no intenten esto en casa ustedes empiecen con los que están empezando empiecen con las temperaturas básicas hasta que conozcan su fuente y tengan una certeza del tiempo ¿correcto? entonces bueno eso es básicamente lo que les puedo dar de lo que es la pistola de calor después vamos a en la semana de práctica y todo eso vamos a empezar a utilizarla que ya sería la semana que viene entonces vamos a hablar con la otra parte que es la punta del cautín ya hablamos de los cuidados de la estación no todas se tienen el mismo cuidado no desconectar la corriente después de haberla usado dejar que ella misma se apague hay unas que tienen hay unas que tienen la manilla verdad la bomba perdón o el aire directamente en el mango vamos a decir la encontramos por acá para que a los que no la conocen la vean a esta misma esta tiene la manilla aquí la bomba no se me hace con la manilla la bomba aquí en el mango ¿correcto? aquí lo que hay es un electroventilador parecido al que usan las netbooks ¿verdad? para enfriar el procesador es chiquitito entra acá y aquí ella activa todo el aire que sale por la boquilla esta o algunas de estas cuando tú la pones aquí en el mango ella automáticamente se apaga igual como la que yo le mostré ahorita yo la mía la levanto y se enciende sola y la coloco otra vez en la base y vuelve a apagarse entonces esta también en lo que tú la coloques bien en el mango ella automáticamente se apaga baja aquí a cero y ustedes ven van a ver o verán que aquí va bajando la temperatura porque el ventilador lo que hace es que tira aire hasta que la resistencia llega a 100 grados y se apaga automáticamente entonces ese es el cuidado que nosotros debemos dar otra herramienta que nosotros vamos a utilizar mucho o la que siguientemente vamos a utilizar es el cautín ¿si? los cautines son solamente una especie de lápiz que mandan todo el calor en lo que es el área de la punta al igual que el cautín yo les recomiendo que básicamente compren el cautín aparte hay varios tipos de cautín que vienen solo no compren el que se conecta directamente a la pared bueno va si no pueden ni tienen que comprar ese háganme yo lo hice me voló tres días entonces esto es lo que generalmente es el cautín es simplemente un lápiz con una resistencia interna que calienta y fluye el calor hacia la punta estas puntas son de fácil daño o sea se dañan con facilidad ¿por qué? porque lógicamente esto es un metal de uno o varias aleaciones y si no le damos el uso y el cuidado lo vamos a dañar con facilidad ¿cómo con facilidad? bueno tranquilamente si yo tengo la punta caliente y yo tengo la punta del cautín caliente y yo lo apoyo contra sea lo que sea y la voy a doblar con facilidad las puntas del cautín no se apoyan no son para empujar no son para penetrar no son para fundir plástico no son para nada que no sea que se vaya a utilizar estaño y sin fuerza las mejores puntas son las de cobre esas son las que generan y absorben más el calor y utilizan mayormente o utilizamos mayormente los técnicos para hacer trabajos más precisos hay puntas que sí de cerámica hay puntas que de no sé cuántas aleaciones hay puntas de diferentes tipos pero ustedes van a encontrar una que es la que les va a ayudar yo les recomiendo de cobre directamente el cautín lógicamente trae esta una esponjita amarilla para muchos es es irrelevante pero después que yo empecé a usarla me di cuenta el cuidado que le da la punta entonces nosotros cada vez que vamos a utilizar esto primero tenemos que mojar esta esponjita amarilla en agua desmineralizada es el agua que sale también del aire acondicionado le va muy bien porque es un agua que no tiene digamos oxígeno entonces ¿por qué? porque la otra agua el agua común lo que hace es que te la oxida a través del tiempo entonces usan agua desmineralizada para limpiar la punta de esto el secreto señores el secreto de una punta de cautín es mantenerla limpia que la punta del cautín siempre esté preestañada en la punta que siempre esté brillosa si la punta del cautín está está negra está oxidada está marrón no les va a dar una soldadura precisa ustedes utilizaron la punta del cautín la limpiaron van a volver a utilizar la vuelven a limpiar van a dejar de utilizarla yo les recomiendo que hagan una 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 bola de estaño en la punta del cautín ¿si? hagan una bola de estaño porque de esa manera cuando el cautín deja de trabajar el calor va a pasar a través de él ¿si? cuando ustedes cuando ustedes no le dejan una punta a una bola de estaño al cautín todo el calor se concentra en la aleación porque lógicamente la aleación es para eso para que absorba el calor para que la punta del cautín esté siempre a la temperatura que deba estar pero entonces el calor se concentra mucho en la punta y la punta empieza a es quebrajarse a través del tiempo cuando nosotros mantenemos una bola de estaño en la punta del cautín entonces ¿qué hace? el cautín empieza a aparecer empieza a aparecer como solamente un conductor ¿por qué? porque la bola de estaño absorbe el calor y manda el calor hacia afuera esta es una punta de cautín barredora yo utilizo esta es una punta de cautín barredora esta yo la utilizo para limpiar los IC para limpiar las placas cuando levanto un IC o para cualquier tipo de componente ¿sí? ¿qué hago yo ahorita? porque la limpie pero ¿qué hago yo? básicamente la estoy usando la limpio en la esponja esa que les acabo de decir húmeda ¿verdad? utilizo hago lo que tengo que hacer y cuando ya yo no voy a utilizarla yo lo que hago es esto así de sencillo tiene que quedar a ustedes esos puntos del cautín si la punta del cautín suya está sucia está oxidada o algo ustedes cuando hagan esto no se les va a hacer una bolita de cautín perdón una bolita de estaño en la punta del cautín ¿sí? lógicamente esto es una punta barredora tiene calor por ambos lados y no es como las otras que este hacen solamente una bolita con las puntas finas ¿sí? esta es porque yo la utilizo para todo yo con esto saco pines de carga monto pines de carga sueldo los pines de carga y con las puntas finas lo que hago es darle el retoque en los en los pads este entonces este es el cuidado si ya yo sé que no voy a utilizar más la 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 punta del cautín entonces yo lo que hago es esto y lo guardo otra vez en la zona del la temperatura que yo les puedo indicar que pueden utilizar para mantener el cautín es 350 grados todas las puntas están este todas las puntas tienen también una tolerancia al calor que significa que si yo tengo una punta de cautín a 400 grados entonces básicamente voy a tener un problema de este voy a tener un problema con el con el con el cautín que se me va a estar dañando se me va a estar dañando y es porque el cuidado que le estoy dando no es el correcto cada vez que yo voy a utilizar el cautín si yo necesito tener más temperatura ¿por qué? porque estoy tratando de sacar un componente y ese componente no se mueve no sale entonces yo tengo la opción de subir la temperatura como hago con la pistola subo la temperatura saco el componente y después lo vuelvo a dejar en 350 ¿si? 350 es la temperatura ideal para que el cautín esté trabajando porque es mentira y es mentira y yo lo he intentado y muchos sé que lo han intentado de que yo utilice el cautín y lo apago prende el cautín ¿por qué? porque nosotros ya llegamos a un punto que sacamos tantos teléfonos que nosotros ya no sabemos ni si sabemos que el cautín está prendido lo agarramos utilizamos lo volvemos a limpiar lo volvemos a poner ahí sigo trabajando lo huelgo pan 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 lo agarro rápido ¿si? por eso hay otras estaciones de soldados como las Subon o la JBC vamos a ver Subon T26 esta es la que yo tengo ahora y es una de las estaciones que me ha ayudado muchísimo a digamos a profesionalizarme con respecto a mi trabajo lógicamente esta es una de las más económicas hay unas que son más caras y hay otras que son incomparables podemos decir como la JBC o la JBC doble entonces esta también funciona de la misma manera ¿qué diferencia hay Lautaro entre la estación que tú tienes una que yo puedo comprar la Jackson con respecto a esta que esta usa unas puntas especiales tengan idea que cada punta de esta cuesta 11 mil pesos imagínense lo que lloro cuando se me llega a dañar una se me llega a romper partir o se me llega a doblar imagínense entonces estas usan este tipo de puntas lógicamente estas puntas son para trabajar iPhone para hacer trabajo de mucha 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 precisión ¿correcto? entonces estas son las que se utilizan ya a nivel profesional si van los que quieren aquí trabajar iPhone yo les recomiendo esta estación de soldado con estos tipos de puntas JBC lógicamente aquí atrás dice JBC ella cuando trae son unas puntas originales de Subon hecha por Subon supuestamente también es la misma gente ¿si? pero compren las puntas JBC aunque es un poco irrelevante porque yo la otra vez compré unas puntas JBC me duraron menos que las originales de ella así que por eso les digo es del tipo de cuidado que ustedes les den después compré una de ellas mismas y todavía la estoy usando así que el cautín se le da el mismo el mismo cuidado ojo muchos utilizan las puntas de cautín y las refriegan las restregan no sé como el término correcto contra la virulana que tiene aquí aquí adentro hay una virulana y o los que utilizan directamente la virulana que trae o compran que venden por ahí los chicos ustedes están raspando un metal contra otro metal porque si bien la virulana es de un metal más liviano sigue siendo metal y ustedes están introduciendo algo caliente metálico en otro metal entonces que pasa le van degradando la aleación a la a la a la punta si entonces también hay unos aparatitos que venden que son como una una vamos a colocar aquí este vamos a ver si aquí se llama así no sé a ver si bueno no son las que yo esperaba aquí está esponja virulana a virulana con b bueno entonces estos son los potes que venden por ahí son muy si la verdad es que son muy adecuados son muy cómodos todo lo que quieras decir sí pero qué pasa con estos tipos de limpiadores primero que te van socavando la punta del cautín si ya yo tengo una experiencia y se lo puedo decir con total certeza de repente a otros no les ha pasado y tienen mucho más tiempo que yo trabajando a mí me pasó con diferentes tipos de cautín porque primero era porque yo uno no se da cuenta uno entre la velocidad y entre el tiempo uno cuando va a limpiar la punta la pega contra la parte de abajo la parte de abajo es metálica entonces uno venía salvaje y le daba tin 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 y las 3 o 4 veces que uno metía la punta la pegaba de abajo cuando la punta salía entraba como como entraba recta y salía curva entonces ya de una vez que la punta se dobla señor chao ahí no hay nada que hacer entonces yo no recomiendo esta yo sigo recomendando las esponjitas que son los que traen este tipo de cautín no sé todavía a donde la venden no sé donde la consigo hay muchas claro cuando compras una estación de soldados viene con ella pero yo quiero comprarme otra porque ya la mía caducó ya la mía se acabó entonces yo quiero comprar otra y no la encuentro porque esta esponjita tú la mojas y ella se hincha ella se pone así más gruesa y puedes limpiar tranquilamente la punta del cautín ahí y la punta del cautín de ahí no sufre ningún ningún daño repito el cuidado de la punta del cautín y el cuidado de la estación de soldados va muchísimo muchísimo la larga la larga de la vida con respecto al cuidado que usted le dé si no la cuidan como es yo les aseguro que esas estaciones de soldados no les va a durar nada tengan la que tengan este es el tipo de cautín que yo les estaba diciendo que se conecta a la pared hay unos videos por ahí siempre recomiendo porque yo era fanático de hacer este tipo de cosas hay uno de esos que compra uno como este le abre una abertura acá y le pega un electroventilador de esos de notebook corta saca la punta corta aquí aquí le introduce un tubito cilíndrico hueco y resulta ser que esto lleva una línea correcta aquí porque aquí en esta parte está la resistencia entonces hace una pistola de calor con una muy buena temperatura sale aproximadamente 380 grados y sale el aire disparado por aquí y lo pueden utilizar tranquilamente como una pistola de calor y si te la ingenias puedes crear también un cautín porque el electroventilador tú le pones un switch que puede ser que prenda o no en el momento que tú lo quieras así que tienes una pistola cautín en una sola herramienta por 1199 pesos eso es mercado libre en alguna tienda de electricidad sale como 600 pesos así que el estaño repito siempre utilicen el estaño delta si no tienen un microscopio si no tienen para un microscopio señores no se preocupen ustedes tienen que trabajar y sacar la plata de lo que han aprendido para comprarse uno ah exacto hay unas aplicaciones en el celular que se llaman lupa plus lupa no sé que otra cosa y pueden utilizar su teléfono celular de pueden utilizar su teléfono celular de una especie de microscopio no les va a dar la abertura o la definición que necesiten pero yo la utilicé por mucho tiempo y de verdad que me ayudó después me compré otros microscopios que son realmente económicos hay unos que son yo después de estas lupitas empecé exactamente con ay chavo mira cuánto se fue 6 lupas yo empecé con este señor que está aquí es un microscopio de verdad bastante bastante accesible te va a ayudar muchísimo y de verdad que aquí yo lo que hice fue lógicamente esta área de trabajo no sirve no es cómoda no se puede yo lo que hice fue que compré una especie de brazo o o de eso que se ponen en los celulares en los en las cosas de los carros de los autos y lo que hice fue una serie de brazos para pegarlo firme a la pared y tener un espacio más o menos de 15 centímetros para trabajar este microscopio a mí yo me dio muchísimo de comer esto porque me ayudó a facilitar mucho los trabajo así que este yo lo recomiendo de verdad a dos manos porque va a dar la talla ya después pasé a otra cámara digital que que es como este vamos a ver si lo vemos por acá este no lo compren esto no sirve para nada bueno estos también son buenos sirven sirven muchísimo pero yo para comprar uno de estos yo le recomendaría otro que fue uno que yo utilicé bastante que fue el siguiente que me compré después que es uno como este esta es la cámara pero este se puede utilizar de esta manera este microscopio fue el que después yo salte para este este es nada más una cámara que es lo que cuesta esto aquí trae un lente que es especial y un aro de luz LED si este aro de luz LED es el que te va a dar la claridad y este lo puedes agregar ya sea a la computadora al USB o directamente al HDMI y realmente si se ve así este el segundo puesto que tengo de trabajo aquí lo está usando porque es una reliquia que me quedó por ahí bueno la tengo así que estos son los que pueden comprar también esto les va a ayudar muchísimo muchachos no no duden en comprarlo si nos ponemos a ver en relación precio precio calidad creo que no está ni tan caro ¿cuánto precio? 20 mil pesos todavía está bastante accesible 20 mil pesos puede estar ahorita una fuente de alimentación eeeh y esto incluso lo pueden hasta comprar por separado mira porque este es el que el que viene por separado será más caro esto es nada más un pedazo de lente para ponérselo para adaptárselo a la cámara a esta cámara que está aquí mira aquí viene todo 19 mil pesos 20 mil pesos yo se los recomiendo eso con eso ya ustedes empiezan a trabajar ¿si? herramientas que vamos a necesitar nosotros los técnicos para poder este para poder empezar para poder eeeh empezar a trabajar kit de estornilladores eeeh estación de soldado tester multímetro fuente de alimentación eso es lo principal ahora los consumibles que vamos a necesitar estaño en pasta flux el reparador de pc eeeh estaño en pasta estaño en rollo siempre yo siempre he trabajado con el más fino hay quienes trabajan eeeh les gusta ahorrarse una moneda y que trabajan con uno que es más grueso eso ya lo deciden ustedes eeeh un cepillo para limpiar alcohol isopropílico removedor de sulfato el alcohol isopropílico y el removedor de sulfato el reparador de pc entonces eso es lo que nosotros vamos a necesitar para empezar no empiecen a gastar en vanidades no empiecen a gastar en lujo gasten en lo que les va a generar dinero entrada ganancia ¿si? cuando ustedes recuperen su dinero ustedes se van a dar cuenta y se van a acordar de eso entonces de esta manera ya vimos multímetro fuente de alimentación estación de soldado tester usb que son las herramientas para iniciar son las herramientas que necesitamos para empezar ¿si? ya les hablé del flux ya les hablé también ah y tienen que comprar también una pega una pega que también la tiene adivinen quien el reparador de pc esta pega es buena esta pega para muchas cosas sirve bastante para otras no tanto pero bueno como todo producto tiene su pro y su contra ¿no? igual para todos así que eso es lo que vamos a necesitar nosotros pinzas de precisión traten de comprar pinzas buenas porque se van a poner a comprar pinzas de 2 pesos y van a comprar mil pinzas de 2 pesos y terminan perdiendo la misma cantidad de plata hay unas pinzas que cuestan alrededor de en Argentina cuestan alrededor de 2 mil 3 mil pesos y son pinzas que son muy buenas utilicen pinzas de precisión para que cuando vayan a hacer algún trabajo algún componente que se les vuele tengan bastante precisión al momento de agarrarla ¿si? entonces creo que la introducción y la base lo que ya les di creo que ya está bastante completo si tienen alguna duda pues entonces paso a lo que es la ronda de preguntas las dudas que tengan ah si hay una resina hay una resina hay varias cosas también para este limpiar el cautín ¿no? yo les recomiendo esta resina que está aquí se llama resina de pino que es lo mismo que yo les estaba diciendo a ustedes se llama resina de pino resina de colofonia es lo mismo y les digo un dato curioso la resina de pino la resina de colofonia le sale muchísimo más barata que ustedes mismos la compren ¿por qué? porque el kilo en Mercado Libre está algo de 600 700 pesos algo así creo que fue que lo vi la última vez y eso simplemente lo diluyen en alcohol o thinner les recomiendo alcohol lo diluyen a su gusto puede quedar muy espeso puede quedar muy 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 fino o sea muy líquido eso lo deciden ustedes para mí para soldadura y todas esas cosas lo mejor es resina de pino en cuanto a pines de carga y todo eso el problema o el pro es que deja bastante suciedad porque entendemos que viene del pino viene la resina de madera y deja bastante bastante suciedad pero a la hora de soldar eso es inigualable pero bueno ya que uno necesita más rapidez más cosas uno en Chile resina de colofonia en Venezuela se llama prea brea le dicen brea acá le dicen resina de pino o colofonia todo eso es lo mismo se diluyen en alcohol y se utiliza si quieren y ver el cautín la diluyen y la dejan bastante bastante gruesa ella se seca y se forma como una piedra cuando el cautín está muy sucio yo lo que hago es inserto el cautín en la punta 2, 3, 4 veces después la limpio en la limpio en mi esponja y le tiro estaño por encima eso también funciona mucho para lo que se dice curar la punta del cautín cuando estamos iniciando cuando compramos un cautín y de repente la punta no viene curada viene directamente de chino que se yo a veces no viene curada entonces yo hacía eso agarraba el cautín empezaba a hundirla en resina de colofonia y empezaba a quemarle estaño 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 agarraba una pelota más o menos de estaño y fundía el estaño con el cautín de esa manera yo lo curaba volvía a tirarlo a la resina volvía a fundir el estaño volvía y así lo tenía un rato hasta que el cautín quedaba bien bien estañado y ya rolicamente cada vez que yo hacía la pelotita de estaño me quedaba bien ahí pero esto sirve muchísimo para que cuiden y mantengan la punta del cautín bueno ahora si creo que voy a activar los micrófonos así que el que tenga alguna pregunta puede activar su micrófono y pueden hacer las preguntas que prefieran que gusten vamos chicos hagan preguntas porque si no quedo yo como que como que no entendieron nada o como que no entendieron muy bien escucho también me escuchas si escucha bien escuchame el flux reparador de pc ese lo usa para el revaling si anda bien pero va dependiendo el revaling que haga si 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 por ejemplo si yo lo voy a hacer para revaling que no son bga yo utilizo mucho el reparador de pc si voy a hacer un revaling por ejemplo un codec de audio de iphone 7 un codec de un PMU de radiofrecuencia utilizo el antecho porque utilizo eso y no el del reparador de pc porque en ocasiones el del reparador de pc como se evapora es muy bueno pero se evapora a veces se me evapora más rápido del calor que le tengo que dar al alice entonces a veces no me da como quien dice la textura que necesito para que quede el revaling bien firme entonces uso uno que es más grasoso como el antecho no tengo aquí no tengo una nevera ah importante lo que es el estaño en pasta el flux y otra cosa ahí tienen que tenerlo refrigerado ok porque si no se le seque se le daña más pero básicamente utilizo los dos pero el que más utilizo es el reparador de pc ¿por qué? porque el de la jeringa el reparador de pc me cuesta como 300 pesos y me dura una banda el antecho me cuesta como 2.800 pesos y es casi la misma la misma cantidad un poquito más pero la diferencia en precio es considerable entonces yo utilizo el reparador de pc que es muy bueno de verdad que lo recomiendo muchísimo para la mayoría de las cosas y para cosas específicas especiales utilizó el antecho entonces es recomendable el estaño en pasta dejarlo en la heladera por ejemplo si claro el estaño en pasta porque el estaño en pasta si te pones a a revisarlo a analizarlo un poco vamos a ver si lo podemos hacer vamos a agarrar aquí esta cantidad de estaño en pasta voy a agarrar un poquito para explicarle para que usted lo vea a ver si si se puede apreciar el estaño en pasta como ven vean que está como no se si se se nota bien que dice no vamos a ver si se nota el estaño en pasta viene con, podemos ver ahí, que viene humedecido viene como con algo, con una pasta o algo como con una especie de líquido si nosotros lo secamos, como lo estoy haciendo yo en este momento que lo pongo en una servilleta, podemos ver más firme los vals quiere decir que el estaño en pasta es simplemente una cantidad de vals hechas de estaño pero en micropartícula o sea muy, muy pequeña de acuerdo, aparte de eso, viene unido con una capa de flux ¿por qué? porque si no viniera con una capa, vinieran esos vals sueltos correcto, entonces él viene con un tipo de flux, aliado con un tipo de flux ese flux, después vamos a hablar de él ese flux nos causa cierta molestia por ende, cada vez que nosotros vamos a hacer un reballe nosotros tenemos que secar un poco ese estaño entonces sacamos lo que es el flux y podemos ver las vals ¿verdad? las pelotitas chiquititas de lo que es el estaño en pasta ¿por qué tenemos que ponerlo en la nevera? porque tiene flux ese flux, defendiendo el área donde tú trabajes, si hace calor si tienes muchas luces, todo eso el flux se va secando por ende, el estaño en pasta se te va dañando se te va poniendo duro y llega un punto que ya no lo puedes utilizar o tienes que estarle tirando flux y meneando y amasando y eso cada vez que tú le tiras flux o algo lo que hace es dañar el estaño entonces por esa razón el flux se va secando, se va evaporando y cuando se va por esto lo que se hace es que se une y hace una masa homogénea que ya después no la podemos utilizar porque es simplemente como una pelota de estaño que se nos va endureciendo entonces por esa razón nosotros tenemos que usar el estaño guardarlo en una nevera o en una ladera ¿para qué? para que no se no se no seque así mismo, cada vez que yo voy a hacer un revalismo o algo que tenga que pasar por un extensive yo le saco la mayor cantidad de flux para que cuando yo meto el estaño en el stencil el flux me quita espacio a los balsas entonces cuando le tiro calor no hay tanta cantidad de estaño sino flux y el flux ebuye o sea el flux empieza a ebullir y me tira todo lo que es el estaño hacia afuera ¿alguna duda? ya te aseguro que se me se come nunca lo guarde en el aire si se te puso, si pasó una fea si se te puso duro o se dañó si, si, está duro ya tengo que comprar uno nuevo entonces bueno, ya ahí lastimosamente ya tienes que cambiar estaño ¿qué tipo de estaño en pasta? el mechanic 183 yo a uno si le puse flux todavía lo uso para los pymes zafa pero si cuesta limpiar por ejemplo el relife que es el que yo les estoy recomendando el relife este si va como piña porque mira se me usó se me estaba poniendo dulce me pone duro yo le tiro pero es que ya le agarre la mano le tiro no se ve nada por la si, si lo conozco bueno entonces a este sitio le tiraba un poquito de por cierto todavía queda queda una lagaña no se si se aparece queda una lagaña no tiene nada si porque es bueno me va a servir mucho todavía me sirve o sea ya compre otro pero lo tengo en la heladera pero hasta que no le saquen la última gota de estaño ese que me sirva le voy a dar palo entonces yo lo que hago es tirarle como una gotita de flux y lo que hago es batirlo dale 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 y de tanto amasarlo para allá para acá vuelve a agarrar su contextura pero ya la calidad de la soldadura no es la misma pues no lo sabía tienes que aprender a amasar si es como agarrar para hacer una pizza dale 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 alguno tiene otra pregunta alguna duda te quedo clara la respuesta perfecto alguno tiene alguno tiene otra duda un saludo